Un satélite iraní fue lanzado al espacio el martes por un cohete ruso desde Kazajistán. Teherán, que mantiene vínculos con Rusia y evita criticar su ofensiva en Ucrania, buscó despejar las sospechas de que Moscú utilizaría este aparato para vigilar objetivos militares de Kiev. La semana pasada el diario estadounidense de Washington Post citó a un funcionario occidental de inteligencia diciendo que Rusia piensa utilizar el satélite por varios meses o más para apoyar sus operaciones militares antes de permitir que Irán tome control. Pero la agencia espacial iraní aseguró el domingo que la República Islámica lo controlará desde el día uno y que ningún tercer país podrá acceder a la información enviada por el satélite debido a su algoritmo encriptado. Según las autoridades iraníes, la misión del aparato es monitorear las fronteras del país, aumentar la productividad agrícola y monitorear los recursos hídricos y los desastres naturales. Gracias. 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 Gracias.